Pelusín 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 Pelu La madre Pelusín Pelusín Pelu Ay ya se Pelusín 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 Ay 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 no fui yo Yo no me lo violé Pelusín Ay que Ya despiértate animal Ah ok Y que pedo con tu sueño Ah estaba soñando de mi tiempo en la cárcel Ah ok que Que pinche asco Para que me despertaste abuelo Eh 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 No se Porque estaba Solo y Seguro ya después de estar tanto tiempo juntos Ya te caigo bien y me extrañabas No no hay otra explicación Yo Ya te caigo bien No no Para nada Claro que si abuelo No lo niegues No es que lo niegue Pero Mira ponte a pensar Que Llevamos mucho tiempo juntos Lo sé y me ha cagado cada segundo de ese tiempo Si te paro en la moto Que no se me paro Bueno piensa que no se te paro en la cabeza si te hace sentir mejor abuelo Pero la evidencia ahí esta Que evidencia Mira ya sé A ver Insúltame como antes A ver si puedes Ah claro Será un placer para mi Ándale Échamelo abuelo Tu jefa Ajá Era Ok Como te lo puedo poner Tú dímelo abuelo dímelo Tu jefa era la pe La que A ver a ver Deja Agarra otra avenida Ok Tu tómate tu tiempo abuelo El día que naciste Ajá Nacieron todas las flores Que Esas son las mañanitas abuelo Puta madre ya me caes bien A huevo Eh oye Gaspar Que paso wey En serio que que chingón Está el cuarto wey Ah si en serio Impresionante Gaspar No lo puedo creer Cuanto Cuanto te salió wey 17 18 mil dólares la noche Cuanto Ta madre Eh oye Noruego Que Que paso Gaspar Que maduro eres para tu edad wey De veras este Como llevas la vida Como chambeas Como sacas adelante a tu hijo Wow cabrón O sea nunca pensé que estuviera mejor Que el cuarto de Las Vegas Pero ahora si mira Aplausos wey Bravo tio Mereces Bravo tio Que barbaro Gracias gracias Y oye y tu Olaf Que niño tan centrado y contento eres wey Para tu edad estás de veras Ya pa Muchas gracias tito en serio Y oye te puedo hacer un comentario Claro lo que quieras Olaf Eres un vil pendejo Wey Tranquilo mi amor Perdón papito es que a mi todavía no me enseñan ironía en la escuela Eh está bien mi amor Pero ahora pídele perdón a tu tío Ok perdón tío Te quiero mucho tío En serio que Wow como te quiero Eso es ironía Olaf Pues ya aprendí pendejo Ay wey Esta madre Ok entonces primero quiero hacer el amor aquí Que rico Luego en la cocina junto al refri Delicioso Luego en el cuarto de Gaspar Que delicia Ya sé que rico Y luego quiero tratar unas nuevas posiciones arriba del comedor Va a estar riquísimo Ya sé estoy muy emocionado estoy seguro Pero que está pasando aquí Ay wey Eh ¿Qué pasó gordito? Este gordito tiene su nombre Ah eh Pinche gordito No mames ¿Qué quieres güero? Ah eh Es que Eh Ya me regalaron este departamento ¿Qué? Ah si me habló este ¿Cómo se llama este pendejo? Este a Baltazar Y me dijo Se llama Gasparcito Por el amor de Dios Ah si eso me vale madre Y me dijo que Que ya se iban a quedar A vivir A Cuba Pero que te hablan Y que están en Estados Unidos Ay wey Eh si pero Se equivocó el camión Y los llevó a Cuba Eh Ok perfecto Confío en ti Te ves una persona muy de confianza Muchas gracias pinche gordito Eh pues Perdón Gaspar De De como te habló Holacito güey Si si ya Ya hablé con él No ya Ya no te preocupes Ya me prometió que no te va a hablar así este Ok ya Gracias Hoy ¿Qué? O sea que ya no te va a volver a hablar así este Hoy ¿Cómo? O sea nada más hoy Si si nada más hoy Gaspar Este Güey No luego Ya sabes como son los niños güey Es poco a poco con ellos No mames Bueno sabes que ya vale más No luego ¿Para qué estamos aquí? Ah es que te quería Preguntar una cosa Si lo que quieras ¿Qué quieres güey? Quería ver si quieres ser mi testigo Gaspar No mames sigues con eso No luego Ya Gaspar déjalo ir No me importa que sea una muñeca Me voy a casar con ella Ya Ya viste como está ahorita Eh sí Ya no está tan bonita Lo acepto Pero esto ya no es físico Ya llegó a otro plano Gaspar No luego No sabes que ya güey Te voy a apoyar güey Lo que tú quieres hacer Soy tu testigo principal Ah ok Eh Pero ¿Y ahora qué Norgo? Eh Gaspar ¿Qué güey? Mi testigo principal es el abuelo güey No mames Digo si llega Imbécil soy Ya si no llega ya me Ok ok está bien Consigo otro de principal Y tú serías el segundo Mames No te lo estoy diciendo en serio Tú me caes mejor Gracias abuelo Qué lindo Pero tú me caes mejor Ya te dije Tienes una gran personalidad ¿Personalidad yo? Tú tienes una gran personalidad Gracias Tienes aparte un gran porte Una presencia que te mueres Tienes ¿Porte yo? Tú tienes el porte más imponente Que he visto en toda mi vida abuelo No digas estupideces pelucino Ay perdón Eh Perdón si te hablé feo Pelucino Tú nunca dices estupideces Pues trato abuelo Trato Alguna vez se me saldrá alguna Ahí voy Mira pelucín ¿Qué? Nueva York A huevo High five abuelo High five Oye pelucín ¿Qué pasó abuelo? De toda la vida que me habías conocido ¿Alguna vez me habías visto tan estupido? Eh no Nunca abuelo No te amas Este bueno Pues ya hablé con el noruego Y este ¡Me voy a casar! No mames Eh Si Se va a A casar Eh Pero No preguntes Jonathan Es que en serio No preguntes Ok ya Por mi que se la arranque Tú vas a ser el padrino de anillos Mi amor ¿En serio papito? Sí mi vida ¿Y dónde están los anillos? Eh A ver Vete a chingar unos ¿no? Ah si ahorita regreso papito Huevos No luego ¿Qué quieres Gaspar? Eh Nada más para quedar claro Te vas a casar con esa mamada Y tu hijo de cuatro años Se va a robar los anillos de la boda ¿Verdad? Sí ¿Y tienes algún problema con eso? Pues sabes que La neta no Ni medio problema Es más Estoy feliz Va a estar cagadísimo esto Huevo Por eso eres mi tercer testigo ¿Qué? ¿No que segundo? No no Tercero Me equivoqué Perdón Puta madre Entonces ¿Quién es el segundo? Eh Johnny Eh Te quería No yo no gracias Norgo Ah que ojete Eh Gaspar Puta madre Te gustaría hacer mi segundo testigo Ay güey Eh Aquí están los anillos papito Eso hijo a ver También me chingué este relojín Ay qué bonito Qué bárbaro Esta chamarrita Ay güey esa piel Esos zapacucos Ay que no sé Esos están de moda ¿no? Y veinticinco dólares papito Perfecto mi amor Eres un genio Suscríbete 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 al canal de Comedy Central